Muy temprano, la jugada de gol para el conjunto de Equidad después de la acción de Polo, de Pichu y finalmente de Wilberto Cosme. Y la pifia del Quincalle. También colaboró. Minuto y 25 segundos para abrir el marcador y poner en ventaja al elenco de Equidad. Sorprendido totalmente el once caldas, vinieron las variantes, rápidamente en el minuto 15 entró el jugador Álvarez para el once caldas. Se fue Pepe Moreno y empezó a carburar el conjunto visitante. Esta vez con Núñez en un balón de media distancia, allí empezó a formarse el trabajo de Carlos Bejarano en los tres palos. Vino la infracción de Amaya, pena máxima a favor de Equidad. A mí me quedaron dudas en esa acción, la protestaron, hubo cartón amarillo, pero vino Roberto Polo y se lució Juan Carlos Senado. Finalmente la figura del encuentro, tapó penal, apareció, apareció en varias jugadas comprometedoras para salvar a su equipo. Aquí el remate de Pajoy, que reacciona muy bien Bejarano, que fue importantísimo en los primeros 45 minutos. No va a llegar, la reacción del caldas fue impresionante, aquí pedían pena máxima. No la vio. No la dejó viva y Murillo la envió a la final. No la vio el señor Pontón, que para mí tiene una pobre calificación en la noche de hoy. Más opciones para el once caldas, esta que rebota y controla bien Bejarano, que fue, como decíamos, hombre fundamental para mantener su valla en cero en la primera parte. Ya para el segundo tiempo, y con la reacción del once caldas, llegaría el empate. El centro, Diego Amaya oportuno, después de un tiro de esquina, juegan en corto, Pajoy la deja hacia atrás. Núñez. El centro de Núñez no pudo controlar a Bejarano y bien estuvo Amaya. Aquí está de Polo, intentándolo, en el tiro libre, pero bien respondió Juan Carlos Senado. Esta fue buenísima. Sí, Pajoy se escapa dos, pero qué bien Carlos Bejarano para salir y sacar ese valor.